Era el representante de una de las plataformas que justamente hablaba acerca de los puntos de bloqueo que se extenderían hasta las 18 horas de hoy miércoles, tome sus previsiones, particularmente si vive en la zona sur. Todos los movilizados además han anunciado que se van a sumar a una marcha que llevará también hasta la Plaza San Francisco, donde en este momento sectores afines al MAS también se están reuniendo para hablar acerca de la postulación del presidente Evo Morales y para celebrar los 36 años de la recuperación de la democracia. Pero seguimos hablando de estos bloqueos impulsados por plataformas, ya que la senadora opositora Yanine Áñez del Departamento del Beni también decidió sumarse a esta medida en la Ciudad de La Paz. Podemos sumar como una fiesta democrática y decirles que no nos vamos a dejar. Lo que tenemos que tener es coraje, no ser cobardes y tener coraje para mirando de frente decirles que en estos 36 años más de un tercio nos han arrebatado de la democracia, nos han mentido. Así que nuestro voto se respeta y la democracia la vamos a pelear día a día. Así que feliz, no habrá cosa más linda que ver nuestra tecolor, donde no se impregnen intereses personales, sino prevalezca, prevalezca nuestra Bolivia democrática. Claro, el gobierno ha forzado con la ley de organizaciones políticas a electoralizar esta etapa que no debía ser. Es decir, no se debía impregnar un día como estos con momentos electorales, pero lo hace así. Entonces se da un tinte como que el gobierno va forzando a los funcionarios a tener que ir a San Francisco. Seguramente esta tarde quienes vayamos, los ciudadanos de a pie, las bolivianas y bolivianos que creemos, que creemos y nos respetamos, que somos dignos y creemos en nuestra tricolor, vamos a constituirnos a San Francisco felices. Yo no creo que exista alguien que quiera quedarse en su casa en un momento en el que se nos va o está en riesgo la democracia.